Hoy os traigo un vídeo cortito informativo sobre la lectura que vamos a realizar en el club de la pecera durante el mes de junio. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera. Hoy os traigo un vídeo informativo cortito, de verdad que os prometo que es cortito, no como el de la semana pasada que dije, hoy os traigo un vídeo cortito, un book tag y luego duró 18 minutos. Que a mí no me gusta hablar de libros. Y no, en serio, esta vez es un vídeo corto. Es sobre la lectura conjunta que vamos a realizar en junio en el club de la pecera. Bueno, normalmente subo esta información a finales de mes y de hecho incluso, bueno, si hay encuesta lo hubiera realizado más tarde. Pero ha habido gente que me ha comentado que no vive en España, tienen alguna dificultad para localizar los libros y para que puedan tener tiempo para poder adquirirlos, pues voy a intentar en la medida de lo posible subir los vídeos, informativos de las lecturas conjuntas, como a mediados de mes, para el mes siguiente y así que todo el mundo tenga disponible el libro para poder hacer la lectura conjunta. En el mes de junio ha sido elegido el libro por votación. Había cuatro candidatos de una lista de libros bastante larga. Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, el conde Montecristo, dispara Yo ya estoy muerto, de Julia Navarro y tú no matarás de Julia Navarro. Se posicionó como claro favorito el conde Montecristo, pero al final ha ganado Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Y me ha hecho un vídeo muy feliz porque tenía muchas ganas de leer este libro, así que bueno, fenomenal. Fenomenal para mí, claro, porque luego la gente que votó el conde Montecristo, pues no tanto. Os voy a decir cómo vamos a organizar esta lectura conjunta, que va a ser un poco complicado porque no tengo el libro, así que he tirado pues de información que he encontrado por internet. Y bueno, en principio, según la página web de Planeta, el libro tiene 704 páginas. Iba a decir que es corto. No, el libro no es corto. Lo que pasa es que tiene muchos apéndices. Tiene nota histórica, tiene un mapa del Imperio Romano, tiene árbol genealógico, que creo que nos va a venir bastante bien. Tiene planos de las batallas, de dos batallas. Tiene un glosario de términos latinos y otras lenguas. Y tiene la bibliografía, además de créditos. Y bueno, tiene agradecimientos, información importante y bueno, cita, dedicatoria. Bueno, entonces hay bastantes páginas que no es toda la lectura del libro. Como el libro tiene 74 capítulos, yo he pensado que si leemos tres al día, empezando el día 1 de junio y terminando el día 25, bueno, el último día leeríamos dos, en 25 días podríamos terminar el libro. En principio esa sería más o menos la organización para poder llevar a cabo la lectura conjunta en el mes de junio. Bueno, también quería deciros que he tomado muy buena nota de todo lo que me habéis dicho en el club de lectura en cuanto a la votación que ha habido, porque ha habido gente que me ha comentado que claro, era normal que saliera yo, Julia, porque había tres libros de novela histórica, dos de Julia Navarro y uno de Santiago Posterillo y un clásico. La gente que quiere novela histórica tiene tres libros donde elegir. Sin embargo, la gente que quiere un clásico, solo había un libro para elegir. Y bueno, solo quiero deciros que es la segunda vez que el Conde de Montecristo se queda a las puertas. Como sé que hay muchísima gente interesada, no solo dentro del club de lectura de la pecera, sino también, bueno, de redes sociales, yo he visto que hay gente que le gustaría participar en esta lectura conjunta. Hombre, poner esta lectura en julio no creo que sea muy adecuado, porque hay gente que lo quiere leer y también va a leer yo, Julia, si salimos de un libro de 700 páginas y nos metemos en una de 1200, va a ser dos libros muy extensos. He estado mirando fechas, agosto es el agosto negro, en septiembre es la vuelta al cole, ya están cogidas las lecturas. En octubre, yo normalmente realizo Leo Autoras, o sea que no podemos meter a Dumas aquí, aunque le pongamos peluca. Así que he decidido si os parece bien, para darle un poco de gusto a todo el mundo, la verdad es que tengo muchas ganas de leer el Conde de Montecristo, a mí lo único que me echa para atrás es la edición tan fea que tiene, una buena, pero bueno, he pensado que si os parece bien podemos realizar la lectura conjunta entre los meses de noviembre y diciembre. Toda la gente que está interesada en leer el Conde de Montecristo y quiere esperar un poquito, unos meses, en noviembre y diciembre, no sé si todo el mes de diciembre o la mitad de diciembre, porque necesito el libro para ver cómo puedo organizar la lectura, pues realizaremos en el Club de la Pecera la lectura de El Conde de Montecristo. Esta es una sorpresilla que os tenía yo aquí guardada. Y esto ha sido todo, dejadme abajo en los comentarios si os vais a unir a la lectura conjunta de Yo, Julia, o a la del Conde de Montecristo, o si tenéis alguna otra sugerencia de lecturas para leer durante estos meses en el Club de Lectura o cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia que queráis decirme, me lo dejáis abajo en los comentarios que estoy encantada de leeros y de responderos y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!